Este es que los árabes, ¿te acuerdas? Ese también fue otro de los que estuvo ahí guardado, ¿verdad? Varias generaciones. Varias generaciones estuvo guardadas. Tony quería ser, quería ser de los árabes. Nadie le daba bola, ¿verdad? Hasta que después le dimos su oportunidad. Y tuvo éxito, ¿verdad? En Arabia encontré una cabra. En Arabia la encontró. Dicha cabra estaba en coma. Y después la recuperó. Comía sandía y leche con banana. Tu presupuesto ahí le salió. Pronto está, cabrita, parece a un nava. Con banana el angordo. Pero ala lo abandonó. Y un camión la atropelló. Brindando la cabra voló. Y en los hitos se convirtió. Pues pensé hoy. Y un invento se le ocurrió. Repite, 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 repite. Y en los hitos se convirtió. Este, uno que a Tito le dio grandes satisfacciones fue el del teléfono erótico. No, no es por eso, sino que hasta hoy día quedó como un ñenga. Que la gente cuando contesta al teléfono dice, ¡Hola! 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 ¡Ya atendí, ya! ¿Quién soy? Bueno, y así vamos finalizando esta nota, recordándoles algunos detalles para el concierto. Las entradas serán 10.000 el resto y 20.000 de preferencia. Habrán colectivos cada 15 minutos que saldrán desde la cancha del club número uno de Paraguay, Cerro Porteño, y desde la catedral. El que sale desde el club más popular del país va por Eusebio Ayala, Fernando de la Mora, San Lorenzo, y así hasta San Verde. El que sale de la catedral va por la autopista Arehuá Patiño y San Verde. Las entradas estarán a la venta en el Mall Excelsior y en el Teatro Latino. Bueno, y así nos despedimos de todos ustedes, como siempre, Alberto Longo, desde el lugar de los hechos. Nos despedimos hasta el 13 de enero. Continúa la serie que impacta a la teleaudiencia paraguaya.